Y ahora, ahora lo que vamos a hacer, ya hemos visto a todas nuestras secretarias en conjunto, ya Chicho dijo que nuestro decorado iba a ser cambiante. Bueno, pues ellas no solo saben danza moderna, sino que también, pues, con ellas vamos a dar un salto en el tiempo. Y vamos a ver cómo se transforma nuestro decorado, nuestro plató vacío, en un viejo teatro barcelonés, donde Silvia Marzó, una de nuestras nuevas secretarias, nos va a cantar un viejo cuplé. Chicho, cuando quieras, que comience la transformación. No hay nada igual que un buen cóctel para que el hombre sienta ganas para beber. Oh, para amar, no se inventó mejor tisana. Si quieres un cóctel, primero has de tener de hielo cantidad y un poco de licor, añades el coñac, remueves con amor y el dulce movimiento agitas con pasión. Remena, 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 remena. No te pares, por favor, que si mezclas con cuidado y remueves lo mezclado, tienes mucho más sabor. Remena, 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 remena. Una noia enllugada, a casa cert marquès, que sap fer molts guisarts, més no sap fer coctels, Y digo al veinat que la mosca un placent, y a la noia ha engrescat, enseña todo y en. Remena, remena, nena, remena, 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 nena. No reposis ni un moment, si remenes forza estona, la barreja et surt más buena y al cliente eixa es content. Remena, remena, nena. No te pares por favor, que si mezclas con cuidado y remueves lo mezclado tiene mucho más sabor. Remena, remena, nena. ¡Gracias! 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 Aquí, La Candileja. Muchísimas gracias. La Candileja.